Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estoy otra vez para traeros unas compritas variadas. Estuve en Oporto, ya habréis visto ya un vídeo en mi otro canal de al sur de la frontera de viajes sobre iré subiendo diferentes semanas los vlogs de tres días. Un vlog por cada día que estuve porque hay mucha, mucha cosa allí. Y habréis visto el miércoles pasado, se publicó el primero. Dicho esto, os voy a enseñar unas cosas que compré allí. Como venía en Rayaripa y venía en Ryanair, no podía venir muy cargada de cosas, pero casi todos son más que nada souvenirs, alguna cosita para mí, pero poco. Todo es en pequeño, nada más es que os lo quiero mostrar, pues bueno, para saber el tipo de souvenirs que hay allí, por si no lo sabéis. Hay una de las industrias que hay mayores, es la del corcho y después la de los azulejos. Todas las casas están todas por fuera, todos los edificios hay azulejos por todos los sitios. En el vlog lo habréis visto. Y entonces para mí me compré esos salvamanteles, o sea, para poner la cazuela. Había más grandes, más pequeños, yo dije que no quería traer ni mucho peso, ni mucha cantidad de cosas. Y esto es, pues bueno, aquí están las dos cosas que son típicas de allí, que son el azulejo y el corcho, nada, es una cosa muy simple, me costó dos euros me parece. Otra cosa que traje, como no, para souvenirs, me he quedado yo una mip, souvenirs me refiero pues para regalar cosas que no ocupen mucho, pues son trapos de cocina con cosas típicas de allí, con bordados típicos. Yo había ido a Porto hace muchísimos años, hace como 35 años o por ahí, y entonces no estaba, no era tan famoso como ahora en cuanto a turismo y no recuerdo haber visto nada de lo que vi ahora. Me acuerdo perfectamente de Lisboa, de Cascais, de Coimbra, de todos los sitios turísticos, pero de Porto nada más, ¿y qué fuimos? ¿Qué paramos a comprar? Vino y mantelerías y toallas y tal. Y entonces sí que era bordado, de verdad, ahora bordado ya no hay casi nada y lo que hay es carísimo. Entonces, bueno, esto también es muy típico de allí, este estampado estaba en muchos sitios y me pareció muy alegre y muy bonito. Dice aquí unas frases, pero no sé por qué este estampado es tan famoso, si alguien lo sabe, que me lo diga. No lo pregunté tampoco, la verdad. Había tres o cuatro, otros ya los he repartido y esta es otra de las cosas que compré, hay poquitas cosas, ¿eh? De souvenirs traje, bueno, a mi hija le traje un bolígrafo, que es también así de azulejitos, y también estas pulseras, que también son de corcho, de corcho había de todo, bolsos, de todo, absolutamente de todo, y por cierto, algunos muy, muy caros. Otra, así, es que si no refleja mucho. Vale, y esto es corcho, y habían todos los colores. Esto me costaba uno o tres euros y si comprabas tres era más barato y tal, entonces compré para regalar para las nietas de mi marido y así a mi hija y así. Y es muy mono, la verdad, tres euros. Después compré varias postales para mí, para tener, bueno, que las tengo en un libro y puntos de libro también, de allí, típicas de allí. Bueno, le he regalado uno a mi madre y, bueno, las personas que les gusta leer, pues las iré repartiendo. Luego, una de las cosas que me gusta muchísimo de Oporto es que hay muchísimas librerías, a mí me encantan las librerías, y me lo pasé pipa. Así que entré en varias. Y en una de ellas había esta bolsa, porque la más famosa allí, como sabéis, es Lello Irmao, y allí todo es muy caro, porque lo están explotando mucho turísticamente y es muy caro. Bueno, y en otra librería encontré esta, esta bolsa, que dice O me un lugar preferido e entre as páginas, páginas de un libro. Bueno, no hace falta traducirlo, supongo, ¿no? Pues eso, me gustó mucho este mensaje. Tenía otro más y se lo regalé. ¿A quién se lo regalé? No me acuerdo. A mi hermana me parece que se lo regalé, es que no me acuerdo yo. Estas bolsas me costaron 3 euros. Después traje una botellita de Oporto para probar aquí, de esas pequeñas, porque a no ser que la compres en el aeropuerto, no se pueden poner en la maleta. Y una latita de, que ya es típico, las latas de toda la conservería, el bacalao, las sardinas, como aquí no gustan las sardinas, pues lo que fue comprarme, que ya no la hemos comido, estaba muy buena. Y eso nunca más lo había visto aquí, que era una lata de conserva de bacalao en aceite de oliva. Y estaba muy buena, pero ya no la hemos jalao. Y luego los pendientes que en mi vídeo, pues ya os lo enseñé puestos, pero son estos pendientes también, con el azulejito. Y estos son para mí, esto es lo único que me compré para mí. Yo, es lo único que gasto de accesorio, es lo único que me compré. Entonces, allí en Oporto también, un día que llovió, me pilló la lluvia al volver, y donde me refugié, era un Tiger, que había enorme, camino del hotel además, es que es verdad. Bueno, me podía haber refugiado también, que al lado había la tienda de fútbol del Portugal, que estaba allí una escultura de Cristiano Ronaldo, una vaca con los colores del Portugal, pero al lado había un Tiger, y como comprenderéis, pues tres pasitos más, ¿a dónde me fui a meter? Pues en el Tiger. Compré paraguas, porque llovía, yo ya tenía uno en el hotel, pero no lo llevaba, digo, bueno, pues un paraguas pequeño, nunca viene mal. Nada, es un paraguas normal y corriente, mono, del Tiger, pues me costó cinco euros. No lo abro, porque luego lo tendría que guardar, y dicen que me va a dar mala suerte, abrir paraguas dentro de las casas, pues, es este estampado. Después en el Tiger también, y es una cosa que yo tenía ganas, vi estas botellas, que son rellenables, pues para llevar agua o lo que quieras, y dos euros, porque yo ya la tenía ganas, la había visto en el, tipo, pues para llevar de excursión o así, tanto en el Lider como en el de Caldón, había estado mirando, pero eran muchísimo más caras, este es un plástico duro, me gustó el formato, vi que no, que no caía nada, lo probé, y bueno, me compré, y ahora la llevo siempre en el bolso, y me gusta mucho, pues una botellita, que es una botella de plástico de agua, pero para no comprar tanta agua, yo bebo mucha agua, y así, generaremos menos residuos, la llenamos en casita antes de salir, si tenemos que caminar o así, y al bolso, y son muy prácticas, y aconsejo, que no vayáis comprando aguas por ahí, que luego se tiran en cualquier lado, y esto es ecológico, y vi unas cosas, que me recordo mi infancia, y por poco me dan patatus, cuando las veo, que es, cromos, cromos, las que sois de mi edad, por favor, pongo aquí, que si no me refleja, os acordaréis, de este tipo de cromos, mira, aún no los he estrenado, es que, a ver, no los he comprado, para jugar, evidentemente, los he comprado, pues para, para decorar, algún bullet journal, alguna agenda, o simplemente, hay gente que se hace colección, me gustaron muchísimo, un caprichito mío, que me di, me compré algunos washi tapes, pero no los tengo aquí, los enseñaré, en un hall, que haga en el, en el canal, orden papel y tijeras, los enseñaré allí, en algunas compritas, que va de la próxima, vídeo de compras de papelería, que haga, pues los enseñaré allí, otras cosas, que me hizo gracia, que pensé, pues mira, para guardarlo, para regalo de navidad, para las niñas, o algo así, porque son cosas, que no ves en ningún sitio, y lo encuentras súper original, y súper chulo, son estos dados, mirar, ¿veis? Uy, que sol ahora, ahora ha salido el sol, y me ha dado toda la luz, bueno, me veréis otro color ahora, supongo, bueno, estos son unos dados, que se llaman, a ver, que está, dados del narrador, estos son unos dados, para los niños, para potenciar la imaginación, son grandes, así, son grandotes, en cada uno de ellos, llevan un dibujo, y pues no, pues juegan dos niños, o un adulto también, pueden jugar adultos, evidentemente, o con ellos interactuar, que es, tiras el dado, y si te sale, pues un gatito, el que le ha toque, el que ha tirado el dado, tiene que empezar la narración, una narración, hablando de un gato, hasta, no sé, aquí están las instrucciones, supongo que hay un tiempo, o algo así, al siguiente, que, tira otro dado, y le sale, un reloj, pues, tiene que seguir, aquella narración, que ha empezado el primero, con el tema de un reloj, pero seguirla, y así, todos los jugadores, hay uno, dos, tres, y tres, seis dados, o sea, que hay hasta para seis jugadores, lo encuentro, súper bonito, súper original, yo con las niñas, con las nietas gemelas, y había jugado a eso, pero sin dados, simplemente, pues decir, a ver, tú empieza una historia, con tal cosa, así inventada, ¿no? Pero bueno, siempre es más, más lúdico, ¿no? Pues, hacerlo con una cosa así, me gustó mucho, y se lo compré, se lo guardaré, para Navidad. Y después también encontré, que es una chorrada, diréis que es una chorrada, que es tirar el dinero, porque esto se puede hacer, en cualquier bloc a mano, pero me hizo gracia, que es un, Spile Block Game Pad, bueno, un bloc de juegos, ya prediseñados, prehechos, está para jugar, al ahorcado, hay otros, hay muchos, hay otros para el 3 en raya, y después hay este, que nada, es de puntos, pero que yo, no me acordaba, para que, aquí hay unos dibujos, que lo explica, y yo no me acordaba, y cuando he leído las instrucciones, digo, ostras, es verdad, si a esto jugábamos, ¿no? De que cada uno hace una raya, sin llegar a cerrar, el otro, cada uno tiene que ir haciendo una raya, bueno, están las instrucciones también aquí, ya no penséis, aquí están las instrucciones, y me hizo gracia, pues eso, ya sé que ahora todo esto está tecnológicamente, pero a mí me hizo mucha gracia, que estuviera por escrito, como cuando nosotros jugábamos, ¿no? Para que los niños también, tejen un poco los iPads, y los móviles, y los tablets, que todos tienen, y también, jueguen como jugamos nosotros, y bueno, nada más, esto es todo, espero que os haya gustado, son unas tonterías, que compré por allí, en mi viaje, y ya digo, habrá vídeos de vlogs, en mi otro canal, al sur de la frontera, muchísimas gracias por estar ahí, por seguirme, si os ha gustado, darle a like, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós amigos.